. Boris Izaguirre atrapado en Miami por el huracán Irma, fue aterrador . Izaguirre ha contado a Ana Rosa que, al paso de Irma, tuvo que refugiarse en casa de unos amigos y vio como el viento azotaba, sin contemplaciones, las palmaras del exterior de la vivienda. . Lo que más me impactó es que el agua era salada, no era lluvia, sino un muro de agua del mar que el viento arrastraba, aseguró el escritor. . El premio Planeta narró como la lluvia le aplastaba contra la casa y como dejó la ciudad convertida en una especie de gran lago de agua salada y marrón. . No tienes idea de lo que era. . Era como si la lluvia se convirtiera en un muro absolutamente impenetrable.Te hacía pensar en el poder de la naturaleza, concluía el escritor. .